Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ay, ay, ay Desde las diez ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son al arte De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llega nada más para sacar El que nada hizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas Y no faltan papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar De repigosas, enchiladas y sotilia La fritanguera que allí pone su comal Sábado, Distrito Federal Sábado, Distrito Federal Sábado, Distrito Federal Ay, ay, ay La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos Los contentados salen ya con su chachina Pa' Cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo Toda la tarde pa'l café se van los bajos Otros al pócar, al villar o al dominó Ahí el desfalco va iniciando sus estragos Y la familia Muy bien, gracias, no comió Los cabaretes en las noches tienen pistas Atascadas de turistas y de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote Hoy te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar Van a los caldos a esos de la madrugada Los que por suerte se escaparon del avial Un trío les canta en el diarilla donde acaba Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal